Música ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y vamos a empezar luego, luego con una bien buena Para todos ustedes ¡Pero queremos ese grito de Totote! ¡Iniciamos! Y vamos a recordar las canciones bonitas viejitas Vamos a recordar las canciones bonitas para todos los enamorados ¡Buenas noches! 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 Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti. Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así, si yo siempre, 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 siempre pienso en ti. Siempre, siempre pienso en ti. Siempre estoy pensando en ti, mi amor, no te olvidaré, no te olvidaré. ¡Gracias! 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 Que vio mi corazón Y que este pesito en alma Acompañaba de una canción Así si porque mi padre Me vio el arroyo de su guitarra Mientras me deje en tu brazo Comprará por mi madre a morada Así sueño sin así Por lo que yo nunca voy a cambiar Y se cual es tenismo Que nunca con su rollo Pa' que pelear Que son de la vida música Que la vida hay que disfrutar Pa' que me quiera en la vida No se le volaba, no hay que acabar De tiempo que aquí no es feliz De ser feliz se lo dije en serio Así sueño sin así Y mira feliz a la cementerio Aquí sueño sin así Y mira feliz a la cementerio Muchas gracias Señoras y señores En esta noche En este aniversario Del rodeo Texcoco Se está demostrando Que tierra caliente Tiene mucha gente Tiene mucha alegría Y hoy están presentes aquí Hombre Muchas gracias Muchas gracias por venir Claro que sí Vamos a entregarles Todo lo que es la música bonita Vamos a saludar a todos ustedes A todos los paisanos amigos Con la siguiente canción A la gente de Sacazopapa En el Estado de México A la gente de Sacazopapa En el Estado de México A la gente de Sacazopapa Los paisanos amigos Todas las chicas hermosas Arietece un grito Vamos a cantar Ustedes se la saben Dice Que chulos son Como dice Como dice Los que Es miradita, esa que me está matando Yo la voy a convencer, es tan bonita Es tan bonita, que le voy a hablar de amores Que chulada, de mujer Ojitos que me mocan, que cuerpo me cante Ojitos que me mocan, el huevo del amor Que chulos roncos Son los sueños que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Ay, yo sé que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo brinca, de ojitos bonitos Ojitos que me mocan, el huevo del amor Que cuerpo brinca, de ojitos seguidos Ojitos que me mocan, el huevo del amor Ojitos que me mocan, el huevo del amor Oh, oh oh, oh oh Gracias.